Carlos, como se hace partiendo pavo, como hay que dar gracias en la vida, hay que dar muchas gracias a todos, yo gracias a Dios, a mi trabajo, a mi familia, a la vida, a la salud que tengo, gracias a muchas cosas a mis compañeros de trabajo, y me incluye, bueno compañero de trabajo está usted incluida, eso espero, claro si hubiéramos hecho otras cosas, usted podría darle gracias a la vida por una cantidad de cosas que yo le hubiera hecho, que hubiera tenido que poner tres pavos, para darle la verdad, me huele a peligro esto ya otra vez, no a peligro no Carlos, pero digo la verdad, Carlos, dígame una cosa, que te gusta más a usted, la pechuga a los muslos, la pechuga así, señora, es de ese movimiento, está moviendo eso, a mi me gusta el muslo porque la pechuga es muy seca, ay es muy seca, pero cuando el guanajo tiene mucho muslo, tiene el, como se llama eso, el, 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 el pellejo ese que te cuelga, el moco ese, Carlos, usted tiene el moco caído, señora, que, estamos hablando de un guanajo, bueno, estoy preguntando, en Cuba eso es tristeza, bueno, está bien, pero yo, usted no tiene el moco caído para nada, no, para nada, Ay, Carlos, por su madre, con quien usted lo va a esperar, Carlos Eh, tenía pensado pasarlo con, con los niños, pero este año les toca a ellos con, con su mamá, entonces Por favor, por favor, ¿por qué no lo mete en mi casa? Ay, Carlos, por favor Dejame, tío, usted me está queriendo decir qué cosa Que meta el pavo en mi casa, en mi ojo Mire, yo voy, yo voy a terminar de una vez y por todo este asunto, ya, yo voy a ir a su casa el día de acción de gracia Ay, Chema, ya, no me digas estos cuatro Ya, sí, sí Ay, gracias, San Lázaro, gracias, Edehuac, gracias, Virgencita de la calidad del cobre Ya, señora, está bueno ya Gracias, Batalá Señora, usted va, ey, usted va para todos lados Y gracias a los pedregrinos, estoy dándole gracias a todo el mundo Voy a ir a su casa, vaya Imagínese, sin los niños, ¿no? No, están conmigo Oh, my God, usted y yo solo Sí, pero no puede ser Una botellita de vino Yo tengo donde meter Usted y yo solos, no, usted y yo y el pavo Y el pavo, y el pavo Pero lo puede meter en lo que yo tengo que estar como nuevo y calentico, calentico Me desviedo al pavo, al pavo El horno, meterlo en el horno El horno Claro, le ayudo No, de malos entendidos, nada Nada Yo voy a ir a su casa y vamos a cenar el día de acción de gracia con más buenos amigos que son Y podemos estar desnudos porque el horno mío No, pero ¿por qué? Pero ¿por qué? Si hay frío, va a ser frío, señora, es jueves Porque el horno da mucho calor y mi apartamento es muy chiquito Podríamos estar medio desnudos Eso es una bovedía Bueno, ya después veremos Bueno, en chor En chor Y yo en tanga No, señora Ay, claro, con esa tanga que me compré Señora, no me... Una tanga nueva, casi Señora, no Yo voy a poner mucho y un culo Bueno, ya Metemos el pavo de dos Ok Con las patas abiertas así Y las pechugas para arriba así Pero... Así, mira, yo lo pongo así Y lo relleno con a dos modos Para que sea medio que... ¿Con qué lo relleno? A dos modos Arroz moro Arroz moro Claro, para que... Claro, porque a mí no me gusta la cosa dulzona No, a mí tampoco Entonces con las dos modos lo metemos así Y después lo ponemos así Y después lo ponemos así Sí, señora, ok De lado Perfecto Y lo vamos dorando Lo vamos dorando Y cuando tenga las pechugas bien doradas Le echamos las salsitas así por arriba Y los burlos así, los burlos doraditos Señora, no sé, pero sin tocar Sin tocar Yo cojo una brocha Ajá Y lo embadurno así Ah, sí La grasita es a vos A mí me gusta hacerlo embadurnado Sí, eso es muy rico Se come riquísimo Y después los podemos arriba de la mesa Ah Alamos en mantel Ahora abrimos la botella de vino Y cogimos un aparato de compré Para terminar la noche ¿Qué aparato? De ese tamaño, sí ¿A quién? Es cuando usted lo prende Vive acá Lo que hace así Ya empezamos mal Ya empezamos mal Sí, sí, yo sé que vibra Sí, yo sé, sí Yo lo he visto, yo lo he visto Y nos abrimos a la mitad Y volvemos No, aquí los abrimos ¿Qué cosa? A mí usted no me abre nada Ni me pone ningún aparato, señora ¿Qué aparato? Carlos, me costó un dinero ¿A mí qué me importa? Mira, yo no voy a su casa Es un aparato para los días especiales ¿Cómo es el aparato? Un aparato que hace Pero que es una Vaya Señora, yo no voy a ir a su casa ¿Por qué, Carlos? Mi buena fe, mi buena acción Era ir a su casa Cenar con usted Para que no la pasara sola Y entonces ahora viene Con un aparato A cogerme a mí A abrirme Con un aparato No No, ¿cómo que a ti? No ¿Cómo que a ti? ¿Cómo te voy a cortar? Eso sería asesinarte ¿Cómo cortarme, señora? El aparato es un cuchillo eléctrico Que hace Y pica el pavo No, no, no Oh my God Oh my God I can't believe Carlos, ya eso es demasiado Carlos, ya eso es demasiado Perdón Ya me da vergüenza ¿Qué van a pensar los técnicos? No, si no te ha gustado Pero es que usted me confundió Señora con eso de pronto Yo estaba ya saboreando el pavo Y usted me dice Un aparato eléctrico Que me lo va No, señora, no Pero Carlos ¿Qué tú estás pensando? Le pido perdón No pensé que estaba hablando Un cuchillo Le pido perdón Esta vez me equivoqué yo Ya No sé dónde meter la cabeza Ya, perdón Señora Me falta el aire con la barriga Señora No mire para atrás No mire para atrás Me voy a caer Pásaselo a nadie No mire para atrás Que me van a ver la cara La gente en la calle No mire para atrás